Parar el país, parar en este contexto en el cual a 5 meses que asume un presidente con un resultado contundente, avanzando en lo que es su contrato electoral, encarando un cambio que se empiezan a percibir resultados cuando uno evalúa, por ejemplo, el descenso de la inflación. Hoy, el Banco Nación, que larga línea de crédito hipotecaria, a años, nosotros, como responsables del área de turismo, hoy con Guillermo Franco, con todos los secretarios de turismo de todas las provincias, haciendo referencia al pago de 12 cuotas sin intereses. Y esto es un boomerang contra los propios trabajadores. Le doy un ejemplo, Edgardo. Hoy hablé con dos empresarios. Uno de Florencio Varela, que tiene una empresa textil. Antonio, me explicaba el problema con la caldera, que por seguridad laboral no puede, como la luz, prender y apagar al otro día. Otro empresario, el rubro de la industria serialera, Alfonso, una empresa internacional, me decía que frena las exportaciones, que tienen que estar por lo menos 60 horas hasta que vuelven a poner la rueda productiva. Y hacía un montón de gente. Pero, Scioli, es grave lo que usted dice, extorsión. O sea, que para usted, la CGT, el kirchnerismo, porque apoya el paro, y un sector importante, el peronismo, ¿los tres están extorsionando a Millegui? Pero, a ver, es una presión obvia que, desde mi punto de vista, respetando el derecho a huelga. Usted no tiene una opinión, yo se la doy. No es cierto, porque es evidente... Pero, ¿por qué dice una extorsión? Porque hay una presión a un gobierno que, a cinco meses de asumir, es el segundo paro general. Y la que se perjudica es la gente. Entonces, la gente que quiera trabajar está de rehén porque no hay transporte mañana. La gente empresaria que tiene que poner en marcha su industria, porque tanto hablamos de la industria, bueno, el paro no es por 24 horas, porque tiene efecto en infraestructura industrial por más de 24 horas. ¿Y qué quieren, paso a entender? ¿Quieren voltearlo a Millegui? No, yo no quiero pensar en esos términos porque, a ver, es desconocer la personalidad de Millegui. Si con esto creen que un hombre que viene demostrando una gran tenacidad, fortaleza anímica, espiritual, determinación, coraje, valor, y tanto que se habló hasta se lo descalificó de adicto, sí, es adicto como yo, al trabajo. Porque es una pasión al trabajo, como yo también soy un adicto al trabajo. Y buscando, honrando la responsabilidad de respaldo que le dio la gente, sacar al país adelante. Y hay señal en una reconstrucción de confianza argentina en el mundo. Yo lo veo de estas áreas que hablo con gente permanentemente de otros países, y me cuentan la expectativa que hay con Argentina. ¿Hay problemas? Sí. La gente la está pasando mal, el propio presidente lo dijo y le agradeció el otro día el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino. Pero también cuando vemos que se sanea el Banco Central, cuando se encara una etapa de superar y fiscal, ¿cuál es la consecuencia de ese esfuerzo? Que estamos viendo cómo vuelve el crédito como palanca de la recuperación del crecimiento y desarrollo del país. Y sé otra cosa, perdón, y me interrumpa. Porque ustedes saben que hablo con todo el mundo y tengo amigos en todos lados. Muchos sindicalistas no están de acuerdo con este paro. Aunque se están en la mesa, y yo sé lo que les digo. ¿Alguno? No, no voy a dar nombres, pero me consta. Bueno, pero para. Entonces fueron llegados, bueno, está bien, por las circunstancias, la organización, la CGT. Daniel, usted iba a ser candidato del peronismo. Si se daba un apaso que no se dio. Sí, y bueno, pero ¿y cómo hizo ese giro copernicano? Se lo explico, muy claro. Que era el que... Muchas gracias por la pregunta, porque mucha gente me lo pregunta. Le agradezco mucho. Mire, yo tenía dos caminos. O me quedaba en Brasil cuatro años más, porque el presidente Lula me había aprobado el placer, y el presidente Milley también había mandado el pedido para que yo continúe cuatro años más allá. Entonces seguía mi tarea en Brasil, o venía acá y me comprometía. Y yo siento que a esta altura de mi vida, con 67 años, abuelo, padre de dos hijas, dije, yo no puedo ser indiferente. Quiero poner toda mi experiencia de ayudar a poder salir adelante y poder tener un país mejor. Ahora, por ayudar me critican. ¿Pero usted rompió con el peronismo? No, yo lo... ¿Sigue siendo peronista usted? Mire, yo lo hago de mi identidad peronista, pero ya lo dijo el general Perón. Antes, pero vimos primero la patria, el país que necesita, que pongamos el hombre. Y si yo siento que puedo ayudar, como creo que lo estoy haciendo, que los deportistas que se prepararon hace años puedan viajar a los Juegos Olímpicos, ayudar a los clubes de barrio, puedo ayudar que el turismo genere trabajo y divisa, como lo está generando. ¿Por qué? Porque el presidente implementó también, en ese famoso DNU que tanto se discute, una regulación aérea sin precedentes en Argentina. Y eso que permite... ¿Pero le molesta a usted que le digan panqueque? No, es que dice, perdón. Yo acompaño lo que considero que es, desde mi identidad y siempre un hombre que ha tenido una actitud constructiva cara al país. Hay problemas profundos, los problemas solo no desaparecen. Hay que ayudar, le vuelvo a repetir, que hubiese hecho, por ahí otro en mi caso, o yo podía haber tenido la alternativa. Seguí cuatro años más en Mercedes, con un trabajo que había encarado, que todo el mundo me lo reconoce, de reconstrucción de la relación con Brasil. ¿Cómo toma el hecho, la reaparición de Cristina Kirchner, que ahora empieza a hablar una vez por semana, ya quiere como ponerse al frente, de decir, yo soy la principal opositora? Hay libertad de expresión, hay libertad de expresiones democráticas. Bueno, ella puede fijar su opinión. Yo no estoy acá para comentar eso, estoy para ayudar, que es para donde me convocó el ministro Franco, y el presidente de mi ley, para que de estas áreas que yo tengo experiencia, logra ser Argentina una potencia turística mundial, y logra ser el deporte, que influya positivamente en la calidad de vida de las personas, y en el área ambiental, el trabajo que estamos haciendo, educación ambiental, de cerrar los basurales a suelo abierto, y otras cuestiones que tienen que ver con crear una conciencia de un país más sano y calidad de vida. Ahora, Daniel, digamos, hay algo que todo el mundo le reconoce, que es un tipo de trabaja. Bien. ¿Cómo ustedes? Usted está trabajando, sí, nosotros también, la remamos. Está trabajando el turismo. Ahora, ¿vio que el turismo está yendo para abajo el turismo? Lo veo en las estadísticas oficiales. 9% creció el turismo receptivo, lo que va del año, con respecto al año anterior, los mismos meses. Está trazando el dólar. ¿Vas a ir más barato a ir a verañar afuera? ¿Pero qué hago yo? ¿Me quedo comentando los problemas? No, fui a ver al presidente del Banco Nación, a Daniel Tillar, y le pedí que el Banco Nación, ya que hoy sabemos que los bancos tienen más disponibilidades de crédito, contribuya a ser accesible para que una familia pueda planificar una vacación. Implementó el programa de 12 cuotas, para hoteles, para gastronomía, para alquiler de autos, y también se incorporó turismo al programa de cuotas simple, que el 40% de aquel movimiento histórico que hubo en Semana Santa, el feriado extendido, tuvo en la cuota simple una herramienta fundamental. Y hoy me reuní con bancos privados que se van a sumar al programa este, el Banco Macro, concretamente, de financiar a 12 cuotas, y esto apuntar al turismo interno. Y tenemos por delante una temporada... ¿Se sigue atrasando el dólar? ¿Cómo, perdón? Lo digo despacito porque mi ley se enoja, ¿no? Pero si se sigue atrasando el dólar no va a haber crédito que... Perdón, hay que ver eso porque también algunos se pasaron de rosca aumentando los precios. Hoy llamé a una persona que yo conozco y le digo, nos conocemos hace muchos años, hermano, pero no puede ser que un centro de esquí en la Argentina sea de los más caros del mundo. No puede ser. Entonces muchos se pasaron de rosca poniendo precios, pensando que el dólar iba a seguir subiendo. Y la ama de casa lo sabe muy bien que en muchas góndolas estamos viendo cómo se van readecuando los precios. Ahora, Scioli, usted que ha tenido experiencia de Alfonsín para acá con todos los gobiernos, muchos han participado. Lo que la gente quiere, más allá del turismo, que está todo bien, toda la gente quiere tener más plata en el bolsillo para poder satisfacer las necesidades básicas de la familia. Obvio. Y lo que más le golpeaba a la gente, ¿cuál era? El peor impuesto de todos, el impuesto inflacionario. Casi de estragos. En la economía familiar, en una pyme, en la economía real. Ese es el impuesto más distorsivo de todos. Pero bueno, igual no se agrande, ¿no? Porque estamos en el 9%, parece. El 9% es un... Yo creo que va a ir bajando en forma sostenida. ¿Por qué? Porque hay una determinación muy clara y medida que se están tomando. Para mí este cambio es un esfuerzo que la gente va a sentir que en mediano y largo plazo valió la pena. Y es un saneamiento integral y ordenamiento y con este cambio muy profundo que van a alentar algo que ustedes decían que es estratégico. El tema de la inversión. La inversión es productiva. Y cuando estamos viendo que el presidente va a vender las oportunidades argentinas al mundo en un foro que está Elion Mas y todos los... Bueno, a mí me genera expectativa y yo lo veo. Hoy un importante empresario es el rubro hotelero. Ocho emprendimientos tiene. Ocho nuevos hoteles en marcha. Te doy ejemplo. Usted me dice hablar de turismo. No quiero hablar de turismo. Seguir hablamos otra cosa. Pero me pregunta se lo doy... No, le digo porque justo salió la información que los hoteles estaban mitad... Y bueno, estamos haciendo con ellos promociones. Con descuento. Daniela... Yo. Yo. Aγα Yo. Yo. CC por Antarctica Films Argentina